Sábados de Spider-Man PS4 en el canal, siguiendo con los trajes que el juego de Insomniac nos ofrece, tenía una gran galería de ellos, una pregunta que ha rondado a muchos o a la gran mayoría de los jugadores y fanáticos del personaje hasta el día de hoy, ¿por qué los trajes de la franquicia de Amazing Spider-Man no están presentes en el título? A dos años de su estreno parece no tenemos una respuesta clara, pero en el siguiente video trataremos de llegar al fondo de ello. Al jugar a Spider-Man PS4 es fácil encontrar las diversas referencias que el título de Insomniac tiene con respecto a diferentes proyectos de Spider-Man, empezando por los propios cómics del personaje hasta llegar a sus películas, proyectos que parece hoy en día es de lo que más se habla entre sus seguidores. Durante la historia del juego apreciamos diversos momentos que nos hacen recordar a la trilogía de Sam Raimi con diversos guiños a momentos clásicos de la franquicia y movimientos emblemáticos. Pero no solo la trilogía original es homenajeada en este juego, ya que es claro que las otras dos franquicias han aportado algo, por ejemplo la más reciente fiebre por los Vengadores de Marvel Studios o diversas transiciones que nos recordaban a los proyectos encabezados por Mark Webb. Inclusive muchas personas piensan que esta versión de Peter Parker muestra cierto parecido con Andrew Garfield, mientras que es un hecho que el balanceo está inspirado totalmente en el mostrado en ambas películas, estrenadas entre 2012 y 2014. Posterior a su estreno, tratando de alargar la vida del título, Insomniac decidió ampliar la baraja de trajes, agregando nuevos elementos que iban en camino al mundo cinematográfico. Fue así como obtuvimos el traje inspirado en la versión de Sam Raimi o el mostrado en Nintendo Spider-Verse, ambos acompañando a los trajes de Spider-Man de Marvel Studios, que ya habían sido mostrados desde antes de su estreno. Pero por alguna razón los trajes inspirados en la franquicia de The Amazing Spider-Man jamás llegaron, despertando la curiosidad entre los seguidores que siguen sin obtener una respuesta clara por parte del estudio, comenzando a crear historias alrededor de esto. Vamos a partir del hecho que el que estos trajes no se encuentren no hace que el título sea mejor o peor, porque ciertamente sin ellos uno le disfruta en plenitud. También hay que aclarar que el estudio no está obligado a ponerlos o a explicar qué es lo que conduce a no hacerlo. Entonces, ¿por qué no están estos trajes? La verdad es que es una muy buena pregunta, ya que es más que obvio que la película ha sido una gran referencia en muchos sentidos para darle forma al juego. También es más que claro que las propiedades de Sony, como lo son la trilogía de Sam Raimi, el mundo animado de Into the Spider-Verse y hasta la versión de Tom Holland, han sido incluidas creando una mayor extrañeza al no contar con la versión de Mark Webb, pensando que todo esto no pasa por problemas legales con Sony, que sin ningún problema decidió ser de los derechos de los demás trajes. En este apartado llega una de las teorías no comprobada que más fuerza ha tomado entre los seguidores, la cual tiene que ver con los juegos anteriores del personaje. Como sabemos, las adaptaciones de ambas películas de Amazing Spider-Man precedieron al título de Insomniac, terminando la era de Activision con el personaje. Algunos piensan que en Insomniac han pasado de largo de estos trajes para deslindarse de su totalidad con estos títulos, no creando confusión entre los seguidores y para que no se les vea como una especie de secuela, algo que podría parecer un poco absurdo, pero tomando en cuenta que mucha gente pensaba que The Amazing Spider-Man era Spider-Man 4 cuando se estrenó, podría tener sentido. Sobre esto también se cree que podría existir una cláusula con algún contrato que no permitiría al estudio utilizar estos trajes hasta después de cierto tiempo, algo que sí suele ocurrir con frecuencia en diversos medios. Si tomamos en cuenta que las adaptaciones de Sam Raimi llegaron por última vez en 2007 y las de Amazing Spider-Man en 2014, podríamos entender por qué una sí está y la otra no. Reforzando esta idea está el hecho de que en Insomniac se han tornado bastante serios respecto al asunto, asegurando que no deberíamos esperar estos trajes en un futuro cercano, sobre todo cuando se les preguntaba al ver que llegaron diversos atuendos que correspondían a las películas de Sony. Por otro lado, hay teorías un poco más extrañas que nos remontan al famoso desaire que tuvo Andrew Garfield con un ejecutivo de Sony después del estreno de la segunda parte en 2014, misma que según las teorías más conspirativas de los seguidores, habrían sido la gota que derramó el vaso para así cancelar esa saga de películas. Por supuesto que esto suena bastante extraño, pero hay quien asegura que el actor y la franquicia tienen una especie de veto por parte de directivos de Sony que a su vez mueven los hilos del juego y la consola que le tienen exclusiva. Los más positivos creen que estos trajes sí que llegarán siendo guardados como el mayor premio mayor, volviendo a colación con la nueva edición anunciada del juego que llegará a PlayStation 5, ya que Insomniac ha dejado ver que agregará tres nuevos y sorprendentes trajes a él, lo cual ha hecho especular a los seguidores sobre si estos trajes podrían ser los mostrados en la franquicia de películas, refiriéndose al traje casero, el de la primera y la segunda parte. Sería adelantarnos demasiado, pero bueno, aún no cobran por soñar, ¿cierto? La cuestión es que hasta el día de hoy, un par de años después de su estreno, no hay ninguna razón exacta de por qué el estudio les ha dejado fuera y con Morales Pies 5 a la vuelta de la esquina parece que el título de 2018 podría tomar un segundo aire, siendo posible que sigan las actualizaciones en este apartado. Como sea, tu opinión siempre es la más importante. Dime qué piensas al respecto, ¿por qué razón crees que estos trajes nunca llegaron al juego? ¿Estás de acuerdo con alguna de las teorías comentadas? Si tienes más información sobre el tema o tus propias hipótesis, compártelas en los comentarios, haciendo una especie de retroalimentación. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man y sus videojuegos, seguirme en las redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!